Darwin de Ecuador en 45 revoluciones el concierto Buenas noches Muy buenas noches Creo que han pasado 25 años Gracias por esperarme Muchas gracias No comprendo sin tu amor Si tu amor es desigado Si a pesar de haberme yo Yo me siento abandonado Es por demostrar queshe acera Y yo me siento abandonado Con 47 años Yo me siento abandonado las calles desigu MAS Yo me siento abandonado La vida estable Con este TOP La muerte de ella, a la ventana del sol, las calles de sientas guardinando el mar, el cielo toda la perdida, y en esas líneas te has podido volar, que yo no vivo más de ti. La muerte de ella, a la ventana del sol, las calles de sientas guardinando el mar, el cielo toda la perdida, y en esas líneas te has podido volar, que yo no vivo más de ti. La muerte de ella, a la ventana del sol, las calles de sientas guardinando el mar, el cielo toda la perdida, y en esas líneas te has podido volar, que yo no vivo más de ti.